¡Hola! En este video les mostraré los útiles escolares que compré. Les voy a mostrar todas las cositas que he estado comprando para la escuela. Estas cosas las grabé por partes porque como ya les he dicho, mi escuela se maneja por semestres. Así que muchas de estas cositas las compré desde enero. Quiero aclarar que este video no es para presumir ni nada parecido. Este video lo hago porque ustedes me lo piden mucho y porque siento que les puede ayudar a elegir sus útiles escolares viendo qué cosas valen la pena y cuáles no. Primero les voy a mostrar mi estuche. En realidad esto es una bolsa para cosméticos, pero me gustó mucho porque es color cobre con algunas partes transparente. Y las bolsitas de adentro me sirven para acomodar mis lápices y todos esos útiles escolares pequeños. Viene con dos bolsitas pequeñas que yo creo que las voy a utilizar para mis colores, plumas, lápices, marcadores, etc. Y una bolsa un poco más grande. Estas bolsitas me gustaron muchísimo porque están súper brillantes y bonitas. El maletín grande sí lo voy a usar para mi maquillaje, pero todo lo demás será para acomodar mis útiles escolares. Compré dos cuadernos sencillos de cuadro grande. Estos planeo decorarlos. Hace como tres meses encontré estos plumones Muppet con un súper descuento y me gustaron mucho así que los compré. Todo este tiempo los estuve guardando para mostrárselos en este haul. ¡Gracias! 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 Tenía mucho tiempo queriendo una cinta doble cara y por fin la encontré! Como su nombre lo indica tiene pegamento por ambos lados. Por lo general se usa para hacer tarjetas. Yo la quiero para armar mis mesas de dulces. Me gusta que trae muchos metros de cinta. Este año el único que compró corrector es mi hermano Él compró este de marca Zebra Yo no compré porque todavía tengo el del año pasado Yo creo que en marcas de corrector cualquiera funciona bien Este helado de chocolate es una pluma y me encanta Lo compré en la tiendita que tienen afuera de los Walmarts No me acuerdo el nombre, pero si ustedes saben, pónganlo en los comentarios Este tipo de tienditas suelen tener cosas novedosas y baratas En esa misma tienda compré estos marcatextos que son como crayola ¿Se fijan que tienen el mismo empaque que el heladito? Lo que pasa es que cuando yo compré esto tenían varios útiles escolares con la temática de postres ¡Todo estaba súper bonito! Me encantaron estos marcatextos porque pintan bien y rayan como muy suavecito Además no importa si se me olvida ponerle la tapita, no se van a secar El que más me gustó es el amarillo En esa misma tienda compré este vasito Siento que compré la mitad de mis útiles escolares ahí Es que todo está bien bonito y tiene cosas novedosas Bueno, volviendo al vasito Me gusta que tiene una tapita para guardar cosas en la parte superior Lo planeé llevar a la escuela con yogurt y cereal Como últimamente he hecho muchísimo slime Compré este paquetito de pinturas barrilito Creo que son témperas Me gusta que trae como colores básicos Con esto tú puedes hacer combinaciones para más colores Estas notitas son como que de la misma familia que los marcatextos y la pluma Se me hicieron muy bonitas y no me parecieron caras He visto notitas de este tipo sin ningún diseño y mucho más caras que estas En una juguetería encontré esta máquina de chicles Me pareció muy bonita porque trae mini borradores Como venía así toda rota, me la vendieron más barata Creo que la puedo armar Ya la armé Pero no funciona muy bien, igual no importa La voy a poner como decoración en mi cuarto de manualidades Intentaré meterle mini chicles Y usaré los borradores Estos cuadernos de Minions se me hicieron muy lindos Yo sé que hay personas que odian los Minions Pero a mí no me desagradan ¿Ustedes son de las personas que odian los Minions? ¿O a ustedes sí les gustan? Este tipo de cuadernitos me gustan que traen calcomanías Aunque yo nunca las uso Esta mochilita me la regalaron en mi cumpleaños Pero no la he usado porque me gusta como para la escuela Para llevarla cuando no tenga muchas cosas para cargar Lo que más me encanta es que es rosa No me gusta que las correas están muy delgaditas Ojalá no se rompa muy rápido Últimamente he utilizado muchos marcadores permanentes para las mesas de dulces Así que compré estos tres de la marca BIC Hace poco los puse a prueba para una mesa de dulces Que ya pronto verán en este canal Y pintaron muy bien todo Me gusta que tienen la punta fina Una vez utilicé una de estas pinturas para hacer slime y me gustó Por lo que compré más colores para probarlas Estos colores me parecieron bonitos El color plata no me gustó como pinta También la puse a prueba para hacer slime y tampoco me gustó el color El slime no queda plateado, queda como gris Pero las demás pinturas sí me gustaron En otra de las tienditas de Walmart encontré estas carpetas Me gustaron muchísimo por los detalles en dorado Y carpetas es de lo que más suelo necesitar en la escuela Cuando ya las había comprado me acordé que hay un youtuber que utiliza un diamantito como para identificarse Pensé que las personitas que fueran fans de este youtuber les encantaría tener de este tipo de carpetas con el diamantito Si saben cual youtuber es, ponganlo en los comentarios Con el mismo diseño de las carpetas encontré una cajita pequeña Esto me gustó para guardar clips Porque se me suelen ferver Volví a comprar marcatextos Me gustaron porque tienen forma de esmalte de uñas Y como están pequeñitos me parecen que son muy prácticos Aunque no son de una marca muy conocida pintan bastante bien Me encantan las notitas adhesivas Y cuando vi estas no me pude resistir de comprarlas Tienen el mismo diseño que las carpetas Y las compré donde mismo Mis favoritas son las que tienen el borde dorado Nunca había visto notitas así Mi hermano se compró esta cantinflora para el agua que se lleva a la escuela Se las voy a mostrar Yo no compré una porque ya tengo También se compró este paquete de plumas de gel Siempre compramos los útiles escolares en paquete Porque así sale más barato Pero esta vez decidimos comprar las cosas por separado Porque ya casi no utilizamos muchas plumas y lápices en la escuela Estos bolígrafos traen un mini taponcito para que no se tire la tinta Supongo que para eso es Este tipo de plumas pintan bonito Pero no me gusta que si les pones la mano antes de que se sequen los apuntes Podrías hacer un manchadero Encontré estos colores y me gustaron como para dibujar gráficas o resaltar apuntes Tienen varias puntas de colores y no ocupan mucho espacio Uno es de los personajes de Destroyer Y el otro es de Peppa Pig Es que no había otros personajes Al principio pensé que el de Peppa Pig venía defectuoso porque tiene todas las puntas blancas Pero después comprendí que eran borradores Me parecen perfectos para cuando quieres borrar algo muy pequeñito Y el otro es de Peppa Pig venía defectuoso En una tienda de juguetes encontré estos borradores hermosos Parecen comiditas asiáticas Un paquetito tiene comida salada y el otro trae postres Creo que no fue buena idea comprarlos porque no los voy a querer utilizar Es que parecen comiditas reales ¡Suscríbete al canal! Como me gustaban las pinturas chiquitas, barrilito que les mostré al principio, compré botecitos más grandes. Me gustaron como para hacer mis manualidades. De todo este haul, esta es mi cosa favorita. Es mi mochila color blanco tornasol, o creo que se dice iridescente. La compré en un supermercado el año pasado, al principio estaba algo cara, pero yo la conseguí con una promoción de la tienda y costó la mitad. Yo estoy enamorada de esta mochila. En una tiendita de accesorios encontré estas colas de sirena de llaveros. La blanca me gustó para ponérsela a mi mochila porque es exactamente del mismo color. La cola de sirena dorada la utilizaré para mis llaves. Como ya estaba con la temática de sirenas, compré este mini monedero rosa. También tiene un cierto reflejo bonito. Este lo compré para la escuela porque yo no suelo llevar cartera. Antes echaba el dinero en una bolsita de mi mochila, pero ahora será más práctico con este monedero. Como me encantan los bolígrafos de colores, compré este paquetito de Bic. Siento que cuando tienes plumas de muchos colores, puedes organizar mejor tus apuntes. ¡Gracias! 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 Esta pluma parece dorada, pero no, pinta como color café claro. Este kit me gustó porque incluso trae pluma negra. Ustedes saben que amo el slime y siempre estoy buscando cosas para echarle. Compré estas pinturas Norma que me gustaron muchísimo para hacer slime. Aquí las estuve probando en papel y no todas pintan bien. También intenté hacer slime con ellas y no pintaron bonito. A mi hermano creo que le da vergüenza llevar a la escuela borradores de figuritas, así que se compró este de Muppet. Está genial porque es retráctil, me parece muy práctico. Encontré unos pegamentos súper bonitos porque tienen brillitos. Los compré pensando en hacer slime. Ojalá si me sirvan, porque hasta ahorita no los he probado. Compramos este paquete de lápices. Estos son triangulares, son marca BASIC. La verdad no sabemos qué tan buena sea esta marca. Los elegimos porque nos gustaron y porque estaban baratos. De hecho, encontramos una tienda con un montón de cosas de esta marca. Y ahí compramos varias cositas. Luego les platicaré qué tal nos fue. Por el momento podemos ver que uno de los lápices no traía punta. Para anotar tareas y pendientes compré este cuadernito de unicornios. Se me hizo muy lindo y me gustó que incluso las hojitas están decoradas. Para hacerle juego a la libretita, también tengo los bolígrafos de unicornios. Se me hicieron súper lindos y me gusta que su cabello es de colores. Pensé que todos pintaban del mismo color, pero no. Uno pinta negro y los otros dos azul. Hace mucho que no compraba pinceles y ya los necesitaba. Así que compré este paquetito de pinceles de varios tamaños y uno grande. Lo que más me gustó del paquetito es que todos son rosas. No sé qué tan buena calidad tengan, pero no es como que vaya a pintar un cuadro o algo así. Solo los quiero para mis manualidades. Como por ejemplo, aplicar pegamento. Yo sé que ya tengo demasiados borradores y que ya no debería comprar más, pero estas palomitas me cautivaron. Es una caja de palomitas como de cine y cada palomita es un borrador. Además, se las puedes poner a tus lápices. Creo que en otros países no conocen esto como palomitas. Los conocen con otro nombre. Díganmelo en los comentarios cómo conocen esto en su país. No sé por qué hacen borradores tan bonitos. A veces me dan ganas de coleccionarlos todos. ¿A ustedes no les pasa? Este sacapuntas de botella es de mi hermano. Está genial porque toda la basurita cae en la botella. Y el tapón es un mini borrador. En mi escuela nunca hay jabón, así que suelo cargar con botellitas de jabón líquido o gel antibacterial. Compré este gel antibacterial chiquito, porque el que tenía ya se me terminó. Lo que no entiendo es para qué se usa este hilito de plástico. Si ustedes saben, díganmelo. ¿Se acuerdan cuando compré mi mini engrapadora Rosita? Pues mi hermano la secuestró porque según él la necesita mucho. Para recuperarla le compré esta mini engrapadora azul. Esta me gusta que ya viene con sus grapitas. Encontramos este paquete de sacapuntas y nos pareció bien el precio. Además vienen cuatro. Nos los vamos a repartir para la escuela. Yo siempre prefiero los sacapuntas que tienen donde echar la basurita, porque si no se hace un desastre. ¡Suscríbete! Encontré estos marcadores plateado y dorado de la marca Basic. Yo siempre quise comprar de estos marcadores, pero siempre estaban algo caros. Lo bueno es que encontré estos que estaban baratos. Espero funcionen bien. Pienso que sí pintan bonito. ¿O ustedes qué opinan? Mi hermano se compró esta calculadora científica. Hay una marca muy buena de calculadoras científicas, pero son algo caras. Y como mi hermano no es muy cuidadoso, para él está bien esta que no es tan cara. Algo que siempre se necesita en la escuela son clips. Por eso compré una cajita. Lo último que compré fueron estas tijeras. Se me hicieron bonitas por el diseño que tienen. Yo necesitaba unas nuevas. Estas cosas que verán a continuación son útiles que mi hermano compró y que me dejó mostrárselos. Él se compró esta mochila que está mega grande. Tiene varios espacios para guardar muchas cosas. Él la escogió porque aquí le cabe su computadora y la necesita mucho en la escuela. También se compró un portafolio con muchos espacios para guardar sus papeles importantes, hojas, tareas, etc. Yo tengo uno parecido, pero es morado. Creo que se los mostré en un haul pasado. Últimamente él ha estado usando recopilador, así que compró estas hojas y separadores para su recopilador. Además del recopilador, a veces se lleva cuadernos. Yo no compré más cuadernos porque he estado usando un recopilador, lo único que hice fue comprarle más hojas. También se compró una regla flexible porque la que tenía ya la perdió. Eso fue todo lo que compramos para la escuela. Parecen muchas cosas, pero es que son para dos personas. Y algunas de estas cositas también las uso para mis manualidades. Quiero aclarar que este video no está patrocinado ni nada por el estilo. En este video le mando saludos a... Bueno eso fue todo por hoy, si te gustó este video regálame un like y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video, adiós.